El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, y la concejal de Seguridad y Vía Pública del Ayuntamiento, Carmen Sousa, han compresidido hoy la Junta Local de Seguridad de la Ciudad, en la que se determina el dispositivo de seguridad que se pondrá en marcha con motivo de la campaña de Navidad. Más de 800 agentes de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil velarán por la seguridad de Córdoba Capital y Provincia durante las fechas navideñas. Así lo ha anunciado el subdelegado del Gobierno, quien destaca que dentro del Plan de Seguridad de Navidad se recoge una campaña sobre comercio seguro, que contará en concreto con 196 agentes del Cuerpo de Policía Nacional. Tal y como explica Primo Jurado, su cometido está centrado en la vigilancia de las zonas comerciales, así como de las zonas residenciales que se quedan un poco abandonadas para prevenir fundamentalmente delitos de hurtos, robo con fuerzas, intimidación o fraude. Hemos hablado de la campaña de comercio seguro para asegurar que a las Navidades, una vez más, sean un espacio animado de disfrute de las calles de Córdoba y de realizar las actividades comerciales con absoluta seguridad. El Cuerpo Nacional de Policía, que es el competente en este caso, va a disponer de 196 agentes exclusivamente para la campaña de comercio seguro. El operativo de Navidad contará también con la colaboración de los agentes de la Policía Local. La delegada de Seguridad y Vía Pública en el Ayuntamiento, Carmen Sousa, detalla que los efectivos policiales se distribuirán estratégicamente para realizar pruebas diarias de alcoholemia y disuadir a los conductores de que utilicen el coche durante estas fiestas. En el plan de Navidad de Seguridad y Tráfico, que comienza el día 19 y termina el día 6 de enero, decirles que contará la Policía Local con todos los efectivos disponibles, lógicamente repartidos en los tres turnos, que se harán también campañas de controles de alcoholemia y de velocidad en las vías que así lo aconsejen y se harán controles diarios en los tres turnos. Esto, como decimos siempre, no es ni para asustar ni para recaudar, sino todo lo contrario, sino para darle seguridad a los ciudadanos. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba realizarán desde hoy lunes y hasta el domingo 21 de diciembre más de 400 controles diarios de alcohol y drogas, de modo que cualquier conductor puede ser solicitado para realizar un control de alcohol o de drogas a cualquier hora del día y en cualquier carretera. Según informa la subdelegación del Gobierno, el 14% de los puntos detraídos en la provincia de Córdoba ha sido por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida.